El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna de abogados que propone para ocupar la vacante que dejó José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. En la Gaceta de este martes se informa de la remisión de un oficio que contiene los nombres de los tres propuestos para el cargo de ministro. La terna está integrada por dos mujeres y un hombre cercanos al político tabasqueño y al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Terna enviada de AML o al Senado de la República. Imagen especial, reforma se trata de Juan Luis González Alcántara Carranca, de 69 años, quien fungió como presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno. También está Loretta Ortiz H. Lerf, de 63 años, quien fue coordinadora de los foros de paz durante el período de transición. AML o envía al Senado de la República Terna para ministro. Foto, GOV, MX Celia Maya García, de 69 años, quien fue candidata a la gubernatura de Querétaro y al Senado por el PRD y Morena, respectivamente, completa la propuesta. A ellos, de manera pública, él les ha manifestado su confianza, lo que reiteró en el documento, la experiencia profesional y académica de los juristas señalados sostienen la propuesta del Ejecutivo Federal a mi cargo, en el entendido que cualquiera de ellos estará a la altura de los desafíos que debe enfrentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante del orden institucional y estado de derecho de nuestro país, se expuso. En la misiva enviada a la Cámara Alta, el presidente hizo un reconocimiento al ministro en retiro cosío por su destacada trayectoria profesional y conducta ejemplar en el ejercicio de sus funciones y por su compromiso con la justicia. Además de exponer el currículum de cada uno de los tres candidatos, en el escrito se recuerda que todos cumplen con los requisitos solicitados en la legislación para ocupar este puesto, como buena reputación, no haber sido secretarios de Estado, fiscal general, diputado, senador ni gobernador durante el año previo y que no han sido sentenciados con cárcel por delitos que ameriten más de un año de prisión. En esta nota, Senado de la República AML o Cuarta Transformación. Senado de la República AML o Cuarta Transformación.